Agradecido una vez más por este recibimiento aquí en San Pablo. Es grato para nosotros lo que hacemos en Movimiento Si Podemos Bolívar, estar acá. Hace un mes y medio comenzamos esta trayectoria, esta rutina en este sector de nuestro Cantón Bolívar. Nos recibieron con las manos abiertas, formamos un grupo y hoy tenemos ese resultado. Gracias doctor por permitirme ser parte de este gran equipo. Gracias ingeniero Jaime Estrada, porque sabemos la capacidad, el liderazgo y todo lo que usted ha hecho en el Cantón Manta lo va a hacer en la provincia de Manaví. Es grato compañeros también mencionar a este grupo selecto doctor que le acompaña como son nuestros candidatos a concejales por el Cantón Bolívar. Licenciada Bachita, Licenciada Joana, el ingeniero Lucio y el licenciado Pita. Grandes líderes, hombres y mujeres capaces e inteligentes de llevar a cabo este gran proyecto. Nos hemos unido todos en este proyecto de Si Podemos. Desde la parroquia Quiroga, como su representante en este proyecto, doctor e ingeniero Jaime Estrada, quiero manifestar el apoyo. Estamos trabajando conjuntamente con la juventud, los líderes de cada comunidad, porque queremos arrancar con este proyecto con pie firme y positivo. Yo siempre le digo al doctor, las bases firmes para que nuestro proyecto se concrete, la tenemos nosotros. Ese paso que damos día a día, ese trabajo puerta a puerta que realizamos todos los días, desde que amanecemos hasta largas horas de las noches, hace el éxito de esta gran campaña. Crea a los grandes líderes aquí reunidos. Somos el único equipo manadito temidos. ¿Por qué nos temen? Porque tenemos fuerza, tenemos voluntad. Somos un equipo honesto, somos un equipo de corazón, somos un equipo que realmente trabajamos con este puño, pero con este puño cerrado. ¿Por qué? Porque nos conformamos en todo, solo una unidad. Esa unidad nos vamos a lograr a través de la provincia, a través del Cantón Bolívar y sus parroquias Quiroga y Membrillo. Es grato tener hoy día un gran líder, como lo han dicho las intervenciones anteriores. ¡Viva! 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 Este líder nos va a cambiar la historia de la provincia de Manaví. Lo dije una vez y lo vuelvo a decir en una reunión que estuvimos en una comunidad de la ciudad de Calceta, como es Mocochal. Tenemos al frente un hombre con visión, con entrega, que planifica y ejecuta grandes obras. Por algo no convirtió a Manaví en una metrópoli en potencia de desarrollo turístico e industrial. Este gran líder nos va a representar en la provincia de Manaví, como lo es el ingeniero Jaime Estrada. Y no quiero, también quiero destacar el trabajo, el compromiso y el liderazgo de este gran ser humano. Que como siempre lo ha dicho él y su esposa, somos una familia. Esta familia del Cantón Bolívar la libera un solo hombre. Que más que todo, de ser ahora candidato, siempre ha sido una persona que nos ha brindado la mano, nos ha tendido la mano en momentos necesitados. Estoy hablando del doctor Omar Tuala, gran ser humano. Doctor, quiero decirle mi aprecio y mi consideración siempre. El respeto, el trabajo siempre al lado suyo. Siempre lo he dicho, líderes como usted necesitan toda la provincia de Manaví. No lo quiero cansar, pero sí les quiero agradecer de corazón de este movimiento Si Podemos Bolívar, Si Podemos Manaví. Darles las gracias por estar hoy día aquí presentes. Nos han demostrado ese voto de confianza, ese voto de sentimiento para este gran equipo. Así que compañeros, no les canso más y decir Si Podemos Manaví.